Hay algo que no les he dicho de este país, pero es un país económico. Y se dice que este es uno de los metros más lindos del mundo. Para pedirlo me ofrecieron tres opciones. Una de ellas era picante y también había otra con carne de caballo. Y eso lo hacen en estas ollas gigantes, 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 gigantes. Aquí en este país también se regatea muchísimo. Taxi, taxi. Hemos llegado al lugar al cual nos ha traído hasta aquí, a este viaje. Estoy a punto de compartirles uno de los sueños más grandes que he tenido. Y el estar aquí en este momento realmente es cumplirlo al 100%. Porque estamos en la tierra de Uzbekistán. Es posible que nunca hayan escuchado de este país. Y tal vez no lo puedan ubicar en el mapa. La primera vez que vi una imagen de este lugar no podía creer que fuera real. Y es que esta pareciera fuera la tierra de Aladino. Su ubicación es tan influyente que aquí se creó una de las rutas mercantiles más importantes de la historia. Y de la que es posible sí hayan escuchado. La mítica ruta de la seda. La mítica e histórica ruta de seda que conectaba al mundo en alguna época en la que había muy pocos caminos para conectarse. Desde Asia hasta Europa, llevándola muy costosa seda en su momento. Más costosa que el oro, las especias y la cultura. Esta ruta fue muy muy importante para los viajeros porque aquí se empezaron a escribir nuestras historias. Gracias a esta ruta, aparte de comercializar sus productos, también intercambiaron ideas, cultura, ciencia, creencias y muchísimas otras cosas más. Así que muchachos, por esa razón estoy tan feliz y creo que va a ser un viaje muy 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 épico en el cual vamos a aprender muchísimo. Porque este país, Uzbekistán, es de los países menos visitados en el mundo. Y creo que sería muy chévere si eso empieza a cambiar. Para empezar a hablar de este lugar, lo primero es ubicarnos en el mapa. Y es que llegar hasta aquí no es tarea sencilla. Y mucho menos si se viene de nuestro lado del mundo. Para ubicar Uzbekistán, tenemos que saber que muy cerca está Rusia. Y eso va a ser un dato muy importante más adelante. Ahora sí, Uzbekistán está en el corazón de Asia Central. Rodeado por los menos populares de la clase. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Tukmenistán y el desjuiciado de Afganistán. Que seguro si lo han escuchado. Y antes de que se hagan ideas que no son por su nombre. Que desafortunadamente por los medios tenemos una imagen errada de estos países. Sin embargo, con este viaje yo les quiero mostrar que estos países, aparte de ser muy poco explorados, son muy 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 interesantes y muy importante para la historia que tenemos hoy en día. Uzbekistán es uno de los países más seguros y tranquilos que he visitado nunca. Estaría 10 días recorriendo parte del país en tren. Mi viaje empezaba en Tashkent, capital y ciudad más grande de Uzbekistán. Y eso se notaba. Asia Central es uno de los lugares más exóticos que se pueden conocer. Y eso no solo se evidencia en su arquitectura, sino también en su gente. Estaba aquí grabando esto y llegaron un grupo de mujeres. Que me sorprendió mucho porque aquí se puede ver toda la diversidad que tienen en el país. De todas las formas posibles, rasgos, vestimentas. Muy interesante eso también. Un segundo. All right. Es pasiva. Como se dan cuenta, la religión aquí también es la musulmana en su gran mayoría. Aquí podemos ver una mezquita preciosísima con la cúpula sur turquesa y paredes blancas. Minarete también blanco. Y es que el color de este país, casi todos los edificios y sus mezquitas son del color turquesa. Ya lo iremos viendo a través del camino y en el viaje. Pero esa es una de las cosas más características de las mezquitas de este país y de este lado del mundo. Si bien me parecía sorprendente el estar aquí caminando por las calles. Esta no era el Uzbekistán con edificios antiguos e históricos de la que había leído. Y eso tenía una razón. Les había mencionado que aquí estamos cerca a Rusia. Que en su pasado era la Unión Soviética. Uy, aquí hay un lado antiguo, mítico coche soviético. Y de la cual hacía parte Uzbekistán junto a sus vecinos. Corría el año 1966. Y Tashkent sufría un sismo que destruiría casi toda la ciudad. Una tragedia que dejaría sin hogar a más de 300.000 habitantes. Por eso se dice que viajaron miles de personas de todas partes de la Unión para ayudar a la reconstrucción de la ciudad. Realizar un reordenamiento y dejarla como una de las ciudades más modernas y europeas de la época. Grandes avenidas, parques, árboles, esculturas. Edificios como el Hotel de Uzbekistán. El cual fue un emblema de la ciudad. Y el orgullo subterráneo de los soviéticos. El metro. Al final de la reconstrucción, la ciudad era tan espectacular para la época. Que muchas personas que habían ayudado a su reconstrucción se quedaron a vivir aquí. Me los he traído bajo tierra al metro de la ciudad. Y yo sé que el metro normalmente en cualquier lugar del mundo no suele ser el lugar que uno más quiera visitar. Pero en esta ciudad es muy especial porque fue un pedacito de la herencia que dejaron los soviéticos. Y se dice que este es uno de los metros más lindos del mundo. Hay quienes piensan que después del metro de Moscú, este es el segundo metro más lindo. Así que la idea es dar una vuelta por varias de sus estaciones para conocerlo. Y pues para ver un poquito del legado que dejaron los soviéticos aquí en esta ciudad. Para los soviéticos, sus metros, además de un medio de transporte. Las estaciones tenían que ser casi un palacio para sus habitantes. Y eso se puede ver en Tashké. Mosaicos de todos los tipos en los que reflejan su historia. Como se dan cuenta, pues aparte de ser bonitos, son muy coloridos todos. Y es que en algunos parece que fueran obras de arte colgadas en la pared. Porque tienen una cantidad de detalles y de belleza. Muchísimas imágenes representativas de la cultura de Uzbekistán. Como se dan cuenta, preciosísimas. Eso, parecen cuadros de un museo o obras de arte. Techos con todo tipo de formas. Modernidad para la época. Y sobre todo, un lugar pensado para el pueblo. Y otra de las mejores cosas del metro es su precio. Porque vale solo, como no vale ni siquiera 20 céntimos de dólar. Imagínense, el precio tan barato. Y de todas, creo que esta es mi favorita. Se llama Cosmonat. Y está dedicada a los primeros hombres rusos que fueron al espacio. Inclusive también está la primera mujer que fue al espacio. Como saben, los soviéticos también fueron pioneros en ese tema. Y le ganaron la carrera al espacio a los estadounidenses. Y el color azul es que le da un toque futurista. Lo que les digo, es que para la época yo creo que esto era muy futurista. El hecho de que esta mujer esté aquí también representa la igualdad que se tenía en la Unión Soviética. Mucho entre mujeres y hombres. Así que, por esa razón, es mi favorita. ¿Taxi, taxi? ¿Cuál va a ir? Amir Tamur Skur. ¿Skiver? Amir Tamur Skur. Eskiver Skur. Así va. Además de históricos trenes, moverse por la ciudad también se hace en cualquier vehículo que los quiera llevar. ¿Taxi, queremos un hotel? ¿Un hotel Uzbekistan? Autel Uzbekistan. ¿Tú? Eso sí. Así no hablemos el mismo idioma. Aquí es importante la viaja técnica del regateo. Colombia. ¿Colombia? El idioma oficial del país es el uzbeco, aunque la mayoría de su población habla ruso, lo cual no hacía muy fácil mi comunicación aquí. Eso sí, en todo momento, así no habláramos el mismo idioma, cuando me veían por ahí medio perdido, me intentaban ayudar o hacer la conversación. La gente es muy amable, lo que les digo, se acercan a hablarme un poco, como no entiendo el ruso ni el ucraniano, pues la conversación duró unos segundos, pero qué lástima porque me gustaría saber qué hablan esos señores. Y un tema un tanto curioso al estar por sus calles es el ver que la mayoría de sus vehículos son blancos. Y por no decir todos, casi todos son marca Chevrolet. ¿Se dan cuenta? Casi todos son Chevrolet. Ahora sí, hemos llegado al lugar muy especial, como se pueden dar cuenta aquí. Todo el mundo alimentándose muy bien, porque este es el centro del plato típico uzbeco. El plof o pilaf es el plato insignia del país. Una mezcla de ingredientes como arroz, verduras, especias, frutos secos y carne. Este es uno de los lugares más populares para comer este plato típico, debido a que aquí se pueden ver cómo lo van preparando en sus gigantescas ollas calentadas por leña. Entonces, si se dan cuenta, por un lado hacen el arroz y por el otro las verduras. Y eso lo hacen en estas ollas gigantes, 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 gigantes. No se cansan a imaginar el tamaño de esto. Aquí está la carne con verduras. ¿Qué tal las cantidades de estas gigantes que utilizan para cocinar? Está toda la leña que utilizan para las estufas. Aquí también tienen los hornos pues con el pan, parece que el plato típico lleva pan. Ahí se pueden ver los trozos de carne, es carne de cordero. Y en esta parte es donde se corta la carne que están preparando. Aquí trabaja un montón de personas, como se me dan cuenta, muchísima gente. En la olla grande estaban cocinándolo, ya están separando la carne para que la piquen. Ahí queda separado del arroz y a servir eso para comer. La verdad que es una experiencia poder verlos cocinar todos los platos, aunque en este momento ya ha bajado un poco el ritmo de la cocina porque ya pasó la hora del almuerzo. Sin embargo, todavía tienen ollas ahí cocinando cositas y todavía hay gente comprando comida. Y lo chévere de eso también es que lo hacen todos los días. O sea que imagínense, en el plato tradicional de aquí es casi una atracción para venir a comerlo en un lugar. Bueno, ahora sí me llegó el plof. Para pedirlo me ofrecieron tres opciones. Una de ellas era picante y también había otra con carne de caballo. Yo con carne de caballo por ahora no, así que me pedí uno que es uno de los tradicionales. Y estuve leyendo y es que este plato dicen que hay más de 60 variedades en todo el país y que cada región lo prepara diferente. Yo no sé cómo serán las otras, pero yo voy a comerme esta. Así que vamos a ver. Esto es carne de cordero, muchas verduras, garbanzos. Uy, esto está buenísimo. El arroz, el arroz está muy bueno. También tiene uvas pasas. Cuando uno las mastica como que le hace dulzor a la comida, está buenísimo. Me comí ese plato supuestamente para coger fuerzas. Y ahora soy yo el que necesita fuerzas otra vez para seguir. Jue madre, es grande, es poderoso. Y hay algo que no les he dicho de este país, pero es un país económico. Porque ese plato, más una botellita de agua y una ensalada y pan que pedí, me costó 4 dólares, toda la comida completa. Lo cual pues hace que este país sea bastante económico para viajar. Y aquí en mi mano tengo los billetes oficiales del país, que se llaman los Zoom Uzbecos, es la moneda. Y aquí tengo más o menos unos 432.000 Zoom Uzbecos. Que sonará un montón de dinero, pero en realidad son más o menos unos 33 dólares. Y es que desafortunadamente para el país, su moneda está muy devaluada. Lo cual pues hace que para nosotros los turistas sea muchísimo mejor venir en este momento. A veces viajamos muy lejos para ver algo diferente. Algo que nos sorprenda, que sea único, auténtico. Y aunque Uzbekistán ya es lo bastante lejano a casa, por momentos me hacía sentir cerca. Al menos ver sus mercados. Y justamente hoy amanecimos en uno de los mercados más famosos de la ciudad, que se llama El Chorus Bazar. Creo que lo estoy pronunciando mal. Pero como se dan cuenta es un lugar súper interesantísimo, porque se puede ver el día a día, pues de la gente de la ciudad, que viene a hacer sus compras aquí al mercado. Un típico mercado, ¿no? Se nota que en estas tierras hay muchísima agricultura, que hay muchísimo campo, porque se pueden ver colores de todos los tipos de verduras, de frutas. También se ve muchísima especie y algunos tienen artesanías. Y sinceramente esto me hace sentir como en un mercado en Colombia. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí se pueden dar cuenta también los cestos de mimbre. Es como si no hubiera viajado tan lejos, ¿eh? Hasta las frutas y las verduras se parecen muchísimo en cómo las venden y cómo se negocia. Aquí en este país también se regatea muchísimo. Otra cosa chévere es que cada zona del mercado está dividida por producto. Pues aquí ya llegamos a la parte de la panadería. Huele buenísimo, no se imaginan cómo huele aquí. Tienen puro, puro, puro pan. Las panaderías aquí mismo, aquí mismo muestran cómo lo hacen y todo. ¡Viene eso, qué bonito! Ahí está cómo le hacen las formas al pan. Todo el pan es hecho en horno. Entonces ahí. ¡Ay, qué belleza, por Dios! Esto se ve buenísimo, no saben cómo se ve rico. Y después de todo ese proceso, los cargan aquí en la bici y los van vendiendo por todo el mercado o por las calles o los reparten entre las tiendas. Algo que no les he mencionado es que aquí se come mucha carne de caballo. Según lo que estuve leyendo es que es un plato típico de aquí. Y me acabo de encontrar con la Testigres versión Uzbeca porque miren, aquí está la cobija. Es gruesísima, gruesísima, miren. Y eso se nota que calienta. Lo más lindo de esta experiencia, por supuesto, es que se mantenga lo tradicional y se pueda ver lo tradicional, ¿no? Por esa razón, uno es que viaja a esos lugares tan lejanos para poder ver esto. Lo típico y tradicional de cada país. Estoy muy, muy agradecido por estar aquí porque es una experiencia. No sé si sea porque es algo diferente a lo que conozco o porque su belleza es única. Pero desde la primera vez que vi una construcción musulmana me parecía fascinante. Hemos llegado al lugar al cual nos ha traído hasta aquí, a este viaje. Para conocer estos míticos edificios con cúpulas turquesa. Todos los detalles, sus escritos, los colores, sus formas y todo el misticismo que en ellas radica. Es imposible el estar aquí y no sentirse parte de una película porque como se dan cuenta es justamente eso. Parece el escenario de una película de Aladino, de los cuentos de las mil y una noches. Como si estuviéramos en un mundo mágico. Desafortunadamente en este momento hay tres de ellas que están cerradas, no me supieron explicar muy bien por qué. Y es que aquí la gente como ya les dije no habla muy bien el inglés y tampoco yo hablo su idioma. Así que no nos entendemos mucho, pero bueno, con solo estar aquí ya es especial poder caminar por esas calles y poder ver esas mezquitas tan espectaculares y esas grabadas en sus paredes y sus cúpulas. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Durante la época soviética, el profesor una religión estaba prohibido. En ese periodo, la mayoría de edificios religiosos fueron cerrados como es el caso de este complejo. En el cual se encuentran un par de mezquitas, un mausoleo y un museo donde se dice está el Corán más antiguo del mundo. Más allá de lo religioso, la belleza de este lugar ya me hacía sentir como en el ser de un cuento. Una cosa de chévere de ver es que están los niños jugando con la cometa, yo creo que esta es época de cometas. Y con esta imagen, la verdad, se ve todo muy, muy especial. Es que cualquier cosa que le pongan aquí a esta imagen va a ser muy especial. Y como se dan cuenta, está casi, casi, casi solo. Somos muy pocos los turistas y les puedo asegurar que yo soy uno de los más jóvenes que hay. Finalmente se me pasó toda la tarde estando aquí, pero es que quería disfrutar mucho de este lugar. Porque es que lo he visto tantas veces, tantas imágenes, no se imaginan tantas veces que soñé con estar aquí. Así que estoy muy contento, estoy viendo el atardecer un poquito, a ver si se pone más bonita la luz. Y nada, aprovechar el día, aprovechar el día porque el tiempo se pasa así y hasta ahora empieza el viaje. Y eso indicaba también que era mi hora de dejar Tashkén para adentrarme aún más en la ruta. Me compré este gorro, ahora sí parezco de buraca. Pero es que lo vi y dije, bueno, ¿qué hijo de madre? Es un souvenir, ahí está, salam. Me despedí de la ciudad más caótica del país para adentrarme en la parte más auténtica de la ruta. Lo haría de noche en uno de los míticos trenes soviéticos, o eso intentaría. En este momento estoy corriendo porque el tren me dejó el que te había comprado. Pero esa historia será cosa del trono. Msystemalo va a volver al fin. Número un montón de jornada más tournoie. Gracias.